El Gobierno vasco inicia la segunda campaña para detectar los ciclomotores que no se someten a la inspección técnica obligatoria. A pesar de que la primera campaña, realizada en el 2010, mejorara las estadísticas, el 65% de los 47.000 ciclomotores registrados no se han sometido a la inspección técnica. Por ello, el Departamento de Industria ha mantenido contactos con la Policía Autonómica y las policías locales para que ellos mismos intervengan a los ciclomotores que no se han sometido a la ITV o que se han sometido, pero que incumplen las condiciones técnicas y, por lo tanto, afectan a la seguridad vial. A partir de este mes de agosto, se realizarán controles rigurosos y para aquellos que incumplan la normativa, la multa alcanzará como mínimo los 200 euros.